Lleva tu mente a la cruz, Aleluya, Él fue entregado siendo Él inocente, Aleluya, y Adorado. Lleva tu mente a la cruz, Aleluya, y Adorado. Lleva tu mente a la cruz, Aleluya, y Adorado. Lleva tu mente a la cruz, Aleluya, y Adorado. Lleva tu mente a la cruz, Aleluya, y Adorado. Lleva tu mente a la cruz, Aleluya, y Adorado. Con clavos pasaron sus pies, Una corona de espinas le pusieron a Él, Mi sangre le dieron a mí. Lleva tu mente a la cruz, Aleluya, y Adorado. Levanta tus manos, Adorado. Con clavos pasaron sus pies, Una corona de espinas le pusieron a Él, vinagre, vinagre, vinagre lo dieron a beber. Y con clavos, ooooo con clavos, Oh Das 만�aton, rozado, dos pies, una corona. Le pusieron a ver vinagre, le dieron a beber Le dieron a beber Tú venciste, amado Tú venciste, amado Eres vencedor Eres vencedor Eres vencedor Amado Eres el amado Eres el amado Te amamos Espíritu Santo Amado 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 Amado